¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva Cuba! En Canadá, Nueva Zelanda o Sudáfrica, desde la Tierra del Fuego hasta Australia, en los cinco continentes se hizo sentir este fin de semana el reclamo mundial contra el bloqueo económico, financiero y comercial de Washington contra el pueblo cubano. ¡Cuba sí! ¡No creo no! ¡Cuba sí! ¡No creo no! Este domingo, plazas de España, Portugal, unas 30 ciudades de Italia, Países Bajos, Eslovaquia, Austria, Bélgica e Irlanda acogieron iniciativas de respaldo a la mayor de las Antillas. La comunidad cubana que vive en Madrid dice, ¡Abajo el bloqueo! 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 Se erigen por once navés, puentes de amor hacia el archipiélago. Exigen a la administración Biden reabrir las brechas comerciales, restablecer los servicios consulares en La Habana para facilitar la reunificación familiar y levantar las restricciones sobre las operaciones aéreas y el envío de remesas. ¡Biden, levanta las sanciones! ¡Biden, levanta las sanciones! El Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico y la Junta contra el Bloqueo de la Brigada Juan Ruiz Rivera, así como amigos en Haití, acompañaron desde el Caribe las acciones de respaldo al pueblo cubano. Al sur de América Latina, el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y asociaciones de cubanos en Ecuador y Venezuela refrendaron el apoyo a su país de origen. Lo mismo que las manifestaciones ocurridas en Chile, Honduras, El Salvador, Belice y México. Estamos con los hermanos de Cuba, no al bloqueo en Cuba. Que se termine el bloqueo, que se termine la agresión y que el pueblo cubano pueda libre definir su autodeterminación y su destino. Etiopía, Níger, Liberia, Namibia, Angola, Sudáfrica o Senegal. Países que reconocen a Cuba el apoyo a sus causas históricas. Mensajes que, como en todo el mundo, resaltan la labor de los profesionales cubanos en múltiples esferas, especialmente la salud. Agradecen el rol de Cuba por la paz, la unidad y la solidaridad internacional. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo.